Por el triunfo que logramos hoy, así que contento por eso, porque nosotros queríamos sumar para salir un poco más de la porcentual y a la vez volver a la cima. ¿Cuál ha sido la carrera para que todos mantenguen este grupo? ¿Tenemos algo en el nuevo sumar? ¿Por qué no está mejorando su situación? No, creo que el equipo está muy comprometido, sabiendo que antes de arrancar teníamos que sumar muy buena cantidad de puntos y creo que lo hemos estado haciendo. Así que es un grupo muy unido, que está comprometido, que sabe que tiene que salir de la zona porcentual, que está muy complicado. Y la verdad que hemos salido, porque hemos sumado bastantes puntos y bueno, por suerte seguimos sumando. ¿Cuál fue la clave para que Juana volviera en seo, basando en un lapso del partido y después se nos lo concluyó en el gol? No, sí creo que era cuestión de concentración. Sabíamos que ellos tenían delanteros muy rápidos, muy agresivos y tratar de tapar eso. No, creo que por momento lo hicimos muy bien. Ya después al final obviamente el equipo local salió a buscarlo, pero por suerte pudimos mantener ahí el gol de más. ¿Se hicieron superiores a Santos? Fue un partido muy parejo. Creo que tuvimos las situaciones más claras, aunque Santos creo que tuvo dos tiros en el poste, que podrían haber entrado, pero por suerte no entraron. Pero creo que nosotros por ahí tuvimos más situaciones, creo que tuvimos más la pelota más en el primer tiempo y una parte del segundo tiempo. Pero bueno, creo que hicimos bien las cosas en todas las líneas, en líneas generales, así que muy contentos por eso. Teniendo muy buena actitud, sigue siendo solidario a la hora de recuperar y de atacar. Y nos falta todavía mucho, todavía quedan muchas jornadas, hay que seguir trabajando, mejorando algunas cositas y bueno, contentos por el triunfo. ¿Qué cambio respecto al torneo anterior? Cholos acabó catorceado con 18 puntos, hoy se supera esta marca. ¿Cuál es la clave para ese cambio en Santos? El equipo se mentalizó algo, llegó mucha gente que entendió rápidamente lo que pretende Miguel y se está haciendo un grupo muy fuerte, muy unido y creo que eso ha sido la base de que este equipo vaya hasta ahorita en la parte de arriba de la tabla. Gracias.